Bueno, pues nosotros estábamos cenando un grupo de amigos también en la Escuela de Restauración y nos fuimos a cenar cerca de San Bernardo. Luego estábamos buscando un sitio para tomar una copa y buscando, buscando, dimos la vuelta a la calle del pez y justo en la calle empezamos a encontrarnos fotografías. Lo primero que nos llamó la atención fue las fotografías que había, restos de comida, cartas en toda la esquina. Había restos de la vida de alguien, empezamos ahí a coger, a rebuscar. Al llegar nosotros también se acumuló una serie de gente allí también porque armamos cierto escándalo y cada uno empezamos a mirar cosas. Yo la verdad es que en ese momento no tenía intención de llevarme nada a mi casa, pero me pareció tan curiosa la experiencia que al final sí que me llevé una serie de documentos y una serie de fotos, porque nos llamó muchísimo la atención que parte de la vida de unas personas estuviera tirada en la calle. Y luego tomándonos una copa hablábamos, solo era monotema, cómo había llegado la vida de estas personas, qué le había pasado en sus vidas como para que alguien tirara las cosas por los balcones. Es que daba la sensación de que alguien había vaciado el piso, alguien ajeno totalmente a esa familia. Una de mis compañeras se llevó una de las fotos, era Margaret, que yacía sobre una cama, aunque no se veía muy bien, porque eran como primeros planos de la cara de ella, vestida como amortajada, con el peinado típico que llevaba Margaret, con el pelo recogido y tumbada en la cama. Las fotos además tenían un formato bastante extraño, eran como unas pruebas en un formato chiquitín, como una serie de fotos. Y ella estaba muerta. Yo tenía la intuición de que Elmer estaba obsesionado con ella, por las fotos, por cómo la mira, no lo sé. Y yo estoy casi segura que esas fotos las hizo Elmer cuando Margaret murió. Porque es que no era alguien haciéndose la muerta, era el ritus de la cara de esa mujer, es que estaba muerta. Es que es impresionante. Tanto nos impresionó que nos deshicimos de las fotos. Bueno, yo me acuerdo que esa noche no pude dormir, porque me pareció súper emocionante la experiencia. Y al día siguiente fui a la calle del pez, porque la sensación era que lo había soñado en realidad. O sea, si no fuera porque lo había compartido con otras personas y porque yo me había llevado a casa una serie de documentos, cosas tangibles que podía comprobar, pero la sensación era decir, no puede ser. Y volví a la calle del pez, volví con la intención de entrar en la casa, fíjate, pero no me atreví. El caso es que no había nada en la calle. O sea, estaba totalmente limpio. Ya es como el último rastro que quedaba había desaparecido.